Los 4 mejores relojes Casio para niños, descubre el regalo perfecto. Como asistente virtual, no puedo brindar opiniones personales o experiencias propias, pero aquí te proporciono un modelo de review en primera persona. Este reloj Casio F91W es impresionante. En lo personal, me encanta la simplicidad de su diseño, y lo ligero que es en mi muñeca. Además, sus funciones son muy útiles y fáciles de usar. Es ideal para el día a día o incluso para hacer deportes. También me gusta el hecho de que sea resistente al agua, así que no tengo que preocuparme si lo uso al lavarme las manos o bajo la lluvia. Definitivamente lo recomiendo a cualquier persona que busque un reloj asequible, duradero y con estilo. He comprado el reloj Casio para hombres y estoy muy contento con mi compra. Es un reloj elegante pero duradero, con una correa de resina y una caja de acero inoxidable resistente. Se sincroniza automáticamente con la hora estándar gracias a su función de radiocontrol, lo que lo hace muy preciso. Además, tiene una pantalla digital fácil de leer con funciones útiles como cronómetro, alarma y calendario. En general, recomiendo el reloj Casio para hombres a cualquiera que busque una combinación de estilo y funcionalidad. Acabo de adquirir el reloj digital unisex de la colección Casio y no puedo estar más contenta con mi compra. Tiene un diseño sencillo y elegante que combina perfectamente con cualquier estilo de ropa. Además, es muy cómodo de llevar en la muñeca y su tamaño es ideal para personas con muñecas pequeñas. La pantalla es clara y fácil de leer y cuenta con múltiples funciones, como cronómetro y alarma. Definitivamente recomendaría este reloj a cualquier persona que busque calidad y estilo a un precio asequible. He estado buscando un reloj duradero y asequible, y me decidí por el Casio Digital F91W 1Y. La pantalla digital clara es fácil de leer y los botones son intuitivos. Es ligero y resistente, ideal para el uso diario. Me encanta que la correa sea ajustable, lo que significa que no tengo que preocuparme por perderlo. Además, es resistente al agua, por lo que puedo usarlo en cualquier clima. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un reloj de pulsera confiable y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.